Bien, hermanos, buenas noches a todos. La verdad que es un honor estar acá delante de ustedes. Privilegio, hermanos, poder en esta hora compartir la palabra de Dios, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos hoy en día. Vamos a hablar del libro de Daniel del capítulo 3, del versículo 12 al 25. Vamos a tratar de ver cuando las cosas se ponen feas, cuando las situaciones se tornan difíciles. Y hoy precisamente es un tiempo de esos, es un tiempo en el cual la situación está complicada y hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Muchas veces pasa en la familia también, en los amigos, en el pueblo de Dios. Pero bueno, hay que seguir adelante nosotros. Y bueno, ¿cuántos de los que estamos conectados en esta hora? Por ejemplo, en este momento hemos pasado por alguna situación difícil, por algún momento difícil en la vida, ¿no? De repente, como que pareciera que de esa situación complicada en la cual estamos, ya no saldríamos ya para contarla otra vez. Sin embargo, la misericordia de Dios y la voluntad de Dios muchas veces actúa y nos mantiene todavía firmes ahora, ¿no? Hemos pasado días de profundo dolor a veces, días de mucha angustia, ¿no? Días de sufrimiento. De repente, una terrible enfermedad donde hemos llegado a pensar de que Dios nos había abandonado de repente, ¿no? Hemos pensado como que Dios se apartó de nosotros. Y esto nos lleva a pensar en las Escrituras también, ¿no? Porque cuando Jesús estuvo entre nosotros, también sintió en una oportunidad lo mismo que nosotros también. Por ejemplo, en la palabra de Dios, nos dice que cuando Jesús estaba crucificado, ¿no? Ahí en el monte Calvario, él se sintió tan solo, ¿no? Tan desamparado que él exclamó diciendo, Eloy, Eloy, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Él sintió lo mismo que nosotros sentimos a veces. Pero eso no quiere decir de que Dios lo había abandonado. Eso no quiere decir de que Dios nos abandona tampoco a nosotros. Son situaciones por las cuales muchas veces Dios nos permite pasar para crecer, ¿no? Para crecer espiritualmente. Tal vez vengan de repente algunas preguntas a nuestra mente, ¿no? Como por ejemplo, ¿y qué de las promesas, por ejemplo, que están en la palabra de Dios en la Biblia? Y que muchas veces nos han dicho algunos hermanos o nosotros mismos la hemos leído en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando la palabra me dice, ¿no? Ahí en Mateo 28.20, ¿no? Donde dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando pasamos por momentos difíciles, por momentos críticos, ¿qué es lo que pensamos, no? O por ejemplo, aquella oración que Jesús hizo por sus discípulos allá en San Juan 17.15. Donde oró a su padre y le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero a veces las situaciones, como les dije antes, se complican. Y como que parece de que Dios se apartó de nosotros por un momento. A veces también hemos escuchado de repente algún predicador, alguna persona que nos ha hablado de un Dios, ¿no? De un Dios de amor. Nos ha hablado de un Dios que es bueno, que es un Dios de misericordia, que es un Dios amoroso. Y no está mal, ¿no? No está mal eso. Y no está mal tampoco que nosotros creamos que Dios es amor, que Dios es bueno. Porque Dios es no solamente eso, sino mucho más. Incluso la palabra en Isaías 9.6, aparte de que Dios es amor, de que Dios es bueno, la palabra me dice de que Dios es admirable, que Dios es consejero, es Dios fuerte, es padre eterno, es príncipe de paz. Pero conocemos a Dios solamente de un lado, ¿no? Del lado bueno. Pero no nos olvidemos que también Dios es, como dice la palabra, fuego consumidor. La Biblia me dice, por ejemplo, en Apocalipsis 3.19, me dice que Dios reprende y castiga a todos los que ama, dice. También me dice en Hebreos 12.6, que Dios disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y a veces también ignoramos las escrituras de que Jesús nos advirtió de que en el mundo tendremos aflicciones, como dice San Juan 16.33. También nos dijo que los hombres nos entregarían a los concilios, nos azotarían, que seremos llevados ante los gobernadores y reyes por su causa, dice la palabra, en Mateo 10.16.18. Y hay muchos textos más, pero hermanos, ¿qué quiero decir con esto, no? De que los hombres que han sido antes que nosotros, como los discípulos, los líderes, los profetas, tuvieron también sus momentos difíciles, tuvieron en su vida momentos muy alarmantes que tuvieron que esconderse muchas veces, ¿no? Como Elías se escondió en la cueva, como David que huía por Saúl. Vemos también a Job, ¿no? Vemos a Pablo también, encarcelado, a Pedro, encarcelado muchas veces, etcétera, etcétera. Pasaron días duros, pero el consuelo, hermanos, que nos da la palabra de Dios es que debemos confiar en Cristo Jesús. La Biblia me dice que él es el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios me dice en Romanos 8.28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es el consuelo que nosotros tenemos en la palabra, en el manual de instrucciones, como dice un predicador, ¿no? Pasando a lo que dice la Biblia, ¿no? Ahí en Daniel, en el capítulo 3, es una historia muy conocida, una historia que nos habla del sufrimiento que puede pasar cualquier cristiano porque no estamos libres de pasar cualquiera de nosotros por estas cosas. Pero es una historia fascinante que tiene que ver con tres hombres, con tres varones que pasaron un día difícil en su vida. Yo le voy a ir resumiendo la historia para no hacerla muy larga. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, hizo una estatua, ¿no?, de oro, cuya altura era de 60 codos, dice la palabra. 60 codos equivale a 27 metros de altura y su anchura de 6 codos, 2 metros 70. Y para dedicar él esta estatua, el rey mandó que se reunieran los sátrapas. Los sátrapas eran los gobernadores de las provincias que tenían mucho poder y también algunos de ellos eran reyes independientes, ¿no? También mandó que se reúnan los magistrados, que eran los jefes superiores en el orden civil o en el ministerio de justicia. También mandó que los capitanes se reúnan, que eran los jefes militares o civiles. Y también mandó que llegaran ahí los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias, quienes ante el anuncio del pregonero y al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de la zampoña, los pueblos, las naciones y lenguas se debían postrar y adorar al estata. Pero en aquel tiempo, hermanos, como dice la palabra ahí en Daniel 3.8, dice que vinieron algunos varones caleos y acusaron, dice, maliciosamente a los judíos. Y dice, ¿no? Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, rey, has mandado una ley que todo hombre, al oír el sonido de la bocina, de la flauta y de los demás instrumentos, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardido. Unos varones judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Avednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, ante la ira y el enojo del rey, que era grande, por supuesto, se había enojado de gran manera, a tal punto de que su aspecto de su rostro se demudó, ¿no? Imagínense con cuánta ira él habrá querido desafiar a Dios al tratar de llevar a estos hombres por el hecho de no adorar ni postrarse ante la imagen que él había hecho. Se demudó su rostro contra los tres acusados que mandó traer delante de él. Lo que no sabemos es si los demás judíos que estaban ahí tampoco adoraron a la imagen, a la estatua. Pero lo que sí sabemos es que con estos tres varones hicieron hacer un escarmiento. Bueno, de hacer de que toda la gente, al ver lo que ellos iban a hacer con estos tres varones, la gente pudiera inclinarse y no ellos tampoco vayan al horno de fuego ardiendo. Bueno, entonces, como la orden del rey era apremiante, mandó calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. Bueno, acá la palabra acostumbrado, esto nos trae a la mente de que no era la primera vez de que se iba a usar este horno con estos tres varones, sino que ya se estaba usando para castigar a las personas que no obedecían las órdenes del rey, ¿no? Así que Sadrach, Mesach y Abednego estaban determinados, hermanos, estaban determinados a mantenerse firme en su decisión y nunca postrarse ni para adorar ni para postrarse delante de otro dios, porque ellos seguramente tenían bien en claro a quién estaban sirviendo, ¿no? Y sobre todo conocían el Pentateuco, sobre todo Éxodo capítulo 20, donde se nos dice, ¿no? Ahí en los primeros tres versículos lo que Dios mandaba a su pueblo, el no tener otros dioses ni postrarse delante de ellos, ¿no? Ni hacer imágenes de lo que esté en el cielo o en la tierra o debajo de las aguas, ¿no? Entonces ellos tenían muy bien metido en su mente, en su corazón, a quién estaban sirviendo y a quién debían adorar. Y entonces fueron presionados estos varones para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio a pesar de las circunstancias. Como dice ahí la palabra de Dios, capítulo 3, 16, donde dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18, preste atención en lo que dice, mire, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, una decisión, a pesar de que ellos estaban observando a dónde iban a ir, decidieron permanecer fieles a su señora, a su Dios, a su creador. Por eso, hermanos, cuando a nosotros nos hablen un evangelio donde se nos diga que cuando nosotros vamos a Cristo se acabaron los problemas, cuando a nosotros se nos diga que en Cristo todo va a ser color de rosa, no es el evangelio que trajo Jesús. Por eso es que Pablo muchas veces nos llamó la atención cuando él dijo, no, si algún ángel del cielo o si alguno de nosotros nos trajera un evangelio diferente que dice sea anatema, ¿no? Y bueno, Jesús, hermano, nos advirtió muchas veces sobre situaciones difíciles que nosotros tenemos que pasar en esta vida. Incluso aquí en Marcos capítulo 13, versículo 12, Jesús nos dice, Un evangelio sencillo, hermanos, un evangelio dulce será un evangelio que no transformará las vidas de las personas. El evangelio es doloroso. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12, La palabra me dice a mí, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermanos, el evangelio es doloroso, duele, es una espada, es algo que corta. ¿Doloroso por qué? Porque también muchas veces a nosotros nos duele dejar amigos con los cuales hemos andado. Nos duele muchas veces salir de ese mundo en el cual estamos acostumbrados de la manera que uno quiere. Entonces, eso duele. El evangelio también es amargo, hermanos. Cuando ahí en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 10, versículo 10, cuando el ángel le da el librito a Juan para que lo coma, le dice, ¿no? En el versículo 9 dice, Toma y cómelo y te amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando nosotros saboreamos el evangelio en nuestra boca solamente y no lo pasamos, no lo masticamos, entonces solamente va a ser dulce, no va a amargar, no vamos a sentir nada. ¿Pero qué pasa cuando pasa de la mente al corazón? Es ahí donde va a amargar, donde va a doler. Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad, en San Juan 18, 11, dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahora, ¿qué copa nos ha dado el Padre para que nosotros bebamos, no? Ahora, esta pandemia que nos está azotando ahora, la verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Las noticias hablan de Europa, ¿no? Del CEPA que está azotando esos lugares, que dicen que es más poderoso que el COVID, que se contagia más rápido. Pero nosotros sabemos, hermanos, que todo lo que pasa en este mundo pasa porque la mano de Dios así lo permite, porque la voluntad de Dios así lo permite. Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y como dice la palabra, pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14, 8. Sí, hermanos, que cualquiera sea la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, es porque el Señor lo permitió de esa manera. Y como le dije antes, porque todas las cosas suceden para bien. Recordemos que a uno de los discípulos, bueno, no fue precisamente discípulo, pero sí fue uno de los diáconos. Sabemos de Esteban que él era un hombre lleno del Espíritu Santo que pasó por momentos muy difíciles en su vida, al punto de ser apedreado y muerto, ¿no? Pero, ¿qué dijo él? Al momento de morir, se puso de rodillas y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Así que, hermanos, ¿qué pasaría si Dios rescatara a los que le son fieles siempre? ¿Qué pasaría si Dios, cada vez que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y oramos y él nos rescata? ¿Qué pasaría, no? Los cristianos no necesitaríamos de la fe, entonces, porque estaríamos ya seguros y convencidos de que si oramos a Dios, él nos va a rescatar, él nos va a hacer pasar por esa situación difícil. Pero, ¿qué pasa si Dios no lo permite? También, ¿no? No permite pasarlo. Nos quedamos ahí, o morimos, o cualquier cosa, como pasaron con algunos discípulos de Jesús. Porque ya no tendríamos fe, sino nuestra religión sería una gran póliza de seguro, ¿no? Que seguramente habrían filas interminables de gente que estarían listas para adquirirlas, ¿no? Muchas veces nosotros conocemos sobre las indulgencias que habían antes, ¿no? Las indulgencias que la gente compraba, como dice ahí, este, las famosas indulgencias que eran la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, y que fue creada por, este, Clemente VIII allá por el año 1592, y que fue integrada a la curia romana por Clemente IX allá en el año 1669, ¿no? Debemos, a pesar de las circunstancias que sean, hermanas, debemos permanecer fieles a Dios, ya sea que intervenga o no a nuestro favor. Nuestra recompensa eterna vale más que cualquier sufrimiento. Nuestra recompensa en el cielo vale más que cualquier sufrimiento que tengamos que resistir en esta vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, dice. Pero, ¿qué nos dice? Más el que persevera hasta el fin. Ese será salvo, dice la palabra en Mateos 13, 13, ¿no? Así que, hermanos, no sé que, por qué situación estamos pasando, o qué situación está pasando a la familia, pero sea cual fuera, hermanos, nuestra confianza no debe menguar. Nuestra confianza en el Señor no debe menguar. Nuestra fe no debe de crecer. Debe crecer, más bien. Como dice la palabra, del tamaño, aunque sea del grano de mostaza. Si tuviéramos esa fe, aún, como le dijo Jesús a Pablo, ¿no? O Dios a Pablo, cuando le pidió que le quitara ese aguijón de la carne, ¿no? Le dijo, bástate en mi gracia, dijo. Así que, hermanos, les animo a seguir confiando en el Señor, sea cual fuere la situación que estemos pasando, que estemos atravesando. Dios es fiel y Él nos dará lo mejor, conforme a su voluntad, para permanecer siempre a su lado, hermanos. Bueno, eso es lo que quería compartirles en esta noche. Gracias.